Incorporé es una consultora del grupo Labores. Iniciamos las actividades del año pasado. Hoy estamos afianciándonos en el mercado. Nuestro objetivo es consolidarnos y ser referentes en el mercado cordobés y también a nivel nacional. Y lo que estamos detectando es, por supuesto, que el talento de Recursos Humanos es hoy central en las organizaciones. Lo más importante hoy es la transformación que ha sufrido el Recurso Humano en las compañías. Porque más allá de tener las herramientas, las tecnologías y los procesos, esos cambios los llevan las personas. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Las virtudes es la cercanía que puedas tener con el cliente. Entender, poder descifrar lo que el cliente quiere. Entender su cultura, cómo trabaja. Poder hacer el match, digamos, para que nosotros podamos colaborar en lo que tiene que ver con el servicio. Los principales planes que tenemos, bueno, principalmente, te comenté, nosotros ya el año pasado empezamos a operar. Somos del Grupo Labores, somos una empresa del Grupo Labores. Esto, digamos, es importante porque tenemos, contamos con el liderazgo de la compañía y la experiencia. Nosotros también contamos con profesionales muy experimentados en el rubro. Yo poseo más de 20 años en la actividad y nuestro proceso o nuestro proyecto o nuestro objetivo es posicionarnos como un referente en Córdoba y a nivel nacional también.